¡Los queridos se los llevaron! ¡Los queremos! Así es, en efecto, compañeros. Estamos un año más aquí y un año más nos faltan los 43. Es verdaderamente inconcebible que pueda decirse que no quedó un solo rastro, que no hay un solo condenado, que no hay una sola explicación creíble. Es una burla y un insulto para todos. Nos faltan los 43 y nos faltan miles más también. En este país, ahí actualmente dicen las cifras oficiales 30 mil desaparecidos. ¿Cuántas cosas nos faltan en esta ceremonia que estamos llevando a cabo? Si nos pusiéramos en los zapatos de los que llevaron adelante la independencia de México, ¿cuántos sueños tuvieron ellos y cuántas cosas de esos sueños no hemos alcanzado? Nos faltan, por ejemplo, dos millones de kilómetros cuadrados que ellos tuvieron cuando hicieron la independencia. Este país, en el transcurso de sus avatares, perdió la mitad de su territorio. Y perdió infinidad de cosas más. Además, cuando se culmina la independencia en 1821, por ejemplo, la Constitución establecía que todos los hispanoamericanos iban a ser considerados mexicanos. Incluso los representantes del país en el extranjero, varios embajadores, habían nacido en Latinoamérica. Por ejemplo, el representante de México en Londres era Vicente Rocafuerte, que era ecuatoriano y después fue presidente de su país. Porque este país, cuando nació, se consideraba absolutamente cosmopolita. No era México, era América Latina entera y era todo el territorio de lo que hoy es Estados Unidos. Hemos perdido ese sueño también. Hemos perdido el sueño de ejercernos con toda la humanidad, uno con todos ellos. Nuestra independencia era una independencia cosmopolita. Lo hemos perdido tanto que hoy, en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, en el cuarto adjunto están los empresarios, están los políticos, pero no está el pueblo. Los pueblos de Canadá, de Estados Unidos y de México no participan en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. No participamos como pueblos en la realización de una nueva realidad global en la que todos tengamos cabida. El gobierno mexicano hace el trabajo sucio de los Estados Unidos y desaparece a los migrantes. Es peor aún que los gringos en Arizona. Los compañeros de Guatemala, de Honduras, de Centroamérica, de Cuba, viven en México la peor pesadilla imaginable. En este mismo país, que cuando se independizó soñó que todos los humanos iban a ser mexicanos. Que cualquiera que pusiera los pies en este territorio iba a ser libre. Y ahora no lo somos. ¿Por qué importa celebrar este grito? He sabido que Miguel Hidalgo gritó. Los historiadores no saben qué es lo que gritó y se pelean todavía por saber qué diablos dijo ese día Miguel Hidalgo. Pero Luis Villoro, este filósofo al que queremos mucho que murió hace poco, Luis Villoro dice, cuando estudia el asunto, dice, lo importante no es saber qué gritó Hidalgo, lo importante es que gritó. Cuando gritó Hidalgo, se expresó como se expresa el pueblo mismo. No hizo una disquisición teórica, hizo una expresión de sentimiento popular a través de su grito. El pueblo gritó. Y es tan importante ese hecho, que el gobierno mexicano, desde mil ochocientos y tantos, se ha dedicado a robarle el grito al pueblo. Por eso ahora el grito se da en una ceremonia ritualizada, donde está la televisión y están los poderes. Que nosotros gritemos es recuperar nuestra historia. Fíjense bien, siempre es ahora y si no es ahora, no es nunca. El momento en que empezó esta reunión y estaba el sol, ya pasó. El momento en que llegamos los invitados, la conferencia de Juan Manuel el sábado pasado, también ya pasó. Todo lo que es, es ahora y si no es ahora, no es nunca. Por eso importa que gritemos, porque la revolución de independencia de México, o es ahora, o no es nunca. No fue hace doscientos años, está siendo ahora y por eso tenemos que luchar por ella. Tenemos una responsabilidad hoy mismo, con Hidalgo, con Morelos, con Rayón, con Quintana Roo, con todas esas mujeres, porque la liberación que ellos estaban haciendo, que ellos hicieron, o la hacemos nosotros ahora, o nunca ha existido. Es una gran responsabilidad gritar hoy, porque nosotros en nuestro presente hacemos también el pasado. Hay una lucha por la historia de México, nosotros damos esa lucha, gritamos aquí y gritamos Viva México, pero además recordamos que nos faltan 43 y ellos tienen que estar aquí con nosotros el año que entra para lanzar este grito. Gracias.